Bueno, acá está mi desayuno, cafecito, tostadas, papitas, huevo, salchicha, vamos a desayunar bien rico Así que esta es la situación del día de hoy, tenemos todo listo, acá atrás mío está la mochila, la maleta Vamos a dejar esta mochilota grande y la maleta acá en el hotel Y nos vamos a ir, nos vamos a dirigir a rentar un carro en el aeropuerto para dar unas vueltas por la ciudad de Miami Bueno, acabo de salir de rentar el auto en esta empresa que se llama Sesgo Que la verdad es como todas las empresas, rentar carros son una basura Te dicen que es un precio, después te empiezan a agregar tarifas y un montón de cosas Termine pagando 70 dólares por el día del auto, lo que es un montón Pero es lo que normalmente me cobran a mí por mi edad, por ser menos de 25 años Por un montón de cosas, o sea, te cobran Lo bueno es que en este ya está incluyendo todo el máximo seguro Es decir, si algo le ocurre al carro yo solamente les traigo las llaves y ya es pedo de ellos El seguro es 100% completo y ya incluye todo, todo tipo de cosas como que peajes Todo ese tipo de cosas ya está incluido, pero sí, aún así son 70 dólares Que si de haber sabido que iba a hacer eso no lo hubiera hecho Y obviamente no te da ninguna devolución de tu dinero si no pagas todo O sea, tenés que pagar para reservar el carro unos 20, 30 dólares y después a eso los perdés y no pagas los otros 40 Entonces me tocó pagar los otros 40, no hubo de más Pero bueno, ya tenemos el carro, bueno todavía no, pero ya tenemos todo listo Entonces faltaría que me den el carro Bueno, aquí tenemos el carrito, el Toyota Corolla Lo voy a revisar un poquito a ver que no haya ninguna especie de inconveniente Bueno, tiene ese papel pegado ahí en la ventana, eso no va por mi cuenta para nada Por ahora no le veo muchos desperfectos, honestamente, pero por ahora no le veo nada Está todo bien, todo en orden Lo ve, ok, al carrito se lo ve normal No le veo muchos desperfectos, está bastante nuevo la verdad Bueno, básicamente ya tenemos el carro rentado Ya solamente quedaría disfrutar un poco, son las 10 de la mañana Tenemos el carro hasta las 8 de la noche, pero lo voy a devolver antes O sea, sé que ponele van a ser hasta las, yo creo que hasta las máximos 6 de la tarde Yo traigo el carro, me voy directamente al hotel, busco mis maletas O voy al hotel, busco mis maletas Vengo con el carro, lo entrego Espero a que alguien me lleve de acá del hotel al aeropuerto Y yo creo que eso sería, probablemente eso sería lo más conveniente Aquí ya estamos mi gente querida en el carrito Nos dirigimos a las playitas a Miami Beach a disfrutar Mirá, con los avioncitos Acá en Miami son brutos para conducir, son muy agresivos O sea, estás en un semáforo rojo y atrás te tocan bocinas Como qué querés que haga, que me lo salte Acá me meten una multa Y van en esos superautos Mientras más caro el auto, más imbécil es el que lo maneja En fin Ay, 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 welcome to Miami Miren esa escultura Esa escultura de arte Ahí va el imbécil La imbécil es una vieja pelotuda Y ahora ya estamos en Miami Beach, gente En esta dirección está la playa Entonces vamos a ir para esos lados en un ratito Mirá, acá la imbécil parándose en medio de un semáforo verde Bueno, está bien, va a doblar Va a doblar Déjenla doblar a la imbécil En fin Bueno, mi gente Estuve buscando estacionamiento por un rato Y la verdad no encontré nada Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Miami Encontramos un estacionamiento Que no tuvimos que pagar nada Que estaba al ladito de la playa Pero ahora no lo encuentro No me acuerdo dónde era Pero no lo encuentro O si lo he visto debe de haber estado lleno Pero era un estacionamiento así como de un edificio Bien grande Y no había ningún letrero así de que De que hay que pagar ni nada Me acuerdo nos parqueamos ahí Iba yo con mi hermano Nos parqueamos ahí Y nos fuimos a la playa un rato Estuvimos ahí un ratito en la playa Y regresamos al carro Y seguimos nuestro día Yo quería hacer más o menos lo mismo Y realmente no tengo la intención De quedarme mucho tiempo en la playa Solo quería ir un ratito Dar una vueltita Tomarme una foto Y decir estoy en Miami Pero el día está horrible No encuentro estacionamiento Y lo que yo de verdad quiero hacer en el fondo Eso lo iba a hacer para la foto Pero lo que yo de verdad en el fondo quiero hacer Es irme a Hialeah a tomar un café Un café cubano Eso es lo que yo quiero Una comida cubana Un café cubano Eso es lo que está aquí en mi bobo En mi corazón Y que realmente deseo Lo que el motivo por el que quería venir Dar unas vueltas y todo Al final yo creo que fue buena decisión Rentar el carro Pese a que si son 70 dólares Pero tengo la chance de estar un rato Disfrutando de la ciudad Mirar a los alrededores Y nada O sea dar una vuelta Tomarme un cafecito cubano Aunque pensando Si tuviera la oportunidad De volver el tiempo atrás Quizás No decidiría irme a la noche Y quedarme en Miami Porque hubiese revisado el clima Antes de tomar esa decisión Si yo hubiera sabido Que el día iba a estar así de feo Lloviendo Y que No iba a poder ir a la playa Entonces No hubiera tomado esa decisión Esa decisión la tomé Pensando en que el día iba a estar hermoso Que yo me iba a poder ir a la playa Tomar el autobús a la playa Que era el plan original Quedar casi todo el día en la playa Luego a la noche Irme al aeropuerto Tomar mi vuelo Relajado No estuvo así el día Terminé rentando el carro Justamente porque estaba lloviendo Tratando de recuperar el día De salvar el día Si pudiera volver a tomar esta decisión No me quedaría todo el día en Miami Ahora nos encontramos en la zona de Haya Lía Uno de las zonas con más gente cubana Acá en Estados Unidos Este barrio literal es Uno de los barrios Más cubanos Por así decir De todo De todo Miami De toda esta zona Así que nada Vamos a estar buscando Uno de estos cafecitos Super chiquititos Que son extremadamente potentes Cada cafecito Es un shotcito De pura energía Así que nada Vamos a darle Bueno mi gente querida Ahora nos encontramos En un restaurante cubano Vamos a ordenar Un bistec a caballo Con papitas y tostadas Que la verdad Se ve muy bueno O sea Se me antojó Entonces vamos a tomarnos Algo así Y obviamente Vamos a pedir El clásico cafecito cubano El motivo por el que vinimos acá Así que Nada Vamos a entrarle ¿Qué es eso? Se llama rabo encendido Suena raro para mí Como argentino Sí, suena raro Pero no es raro Ah, bien, bien No, pero no hay Porque es la cola de la vaca Ah, bien, bien, bien Que se hace como visada Por eso se llama rabo Ya entendí No por otra cosa No, lo que me interesó Entonces era un Creo que era un Bistec a caballo Argentina, ¿no? Ah, sí Ah, ¿de qué parte? De Buenos Aires Yo soy de La Rioja Del norte Ya nos encontramos Los argentinos acá ¿Viste de dónde? Nosotros somos cubanos Bueno, mi madre era cubana Si yo soy mitad cubano Mitad argentina Ah, sí, mira que bien De sangre, ¿no? Qué buena liga, ¿verdad? Bueno, ya acabo de ordenar Un bistec a caballo Con papitas fritas También con arroz Frijoles negros Así que yo creo Va a estar bueno, bueno Y un cafecito cubano Para darle con todo Quiero que aprecien El tamaño de la tacita En comparación con mi cara O en comparación Con mi mano Vean el tamaño De lo que es esa tacita Es una taza Súper chiquitita Pero bien intenso Bien, bien fuerte En otros lados Donde yo lo había comprado En la calle Me lo daban Como el café Así en un vasito chiquitito Con otro vasito Aún más chiquitito Que yo creo que era un agregado Que se le podía agregar Para hacerlo aún más fuerte De lo que es Pero este café Es una maravilla Wow Es muy, muy fuerte Pero muy rico Al mismo tiempo Y tiene un sabor Bien amargo Intenso Y dulce a la vez Porque le echan Bastante azúcar Entonces la verdad Que es de mis cafés Favoritos En todos lados Y no hay mejor lugar Para tomar ese café En Estados Unidos Obviamente Que aquí en Miami Ya después En el Cuba original En el mismo Cuba Sería mucho mejor Pero Acá en Estados Unidos La mejor zona Para tomar este café Obviamente Es Miami Provechito Miren acá Les voy a dejar La dirección De este lugar Y aquí está La dirección Y el número de teléfonos Porque alguna vez Alguien ve este video Le interesa venir a esta zona Sé que tengo varios Saludas aquí en Miami Entonces Si les interesa venir Darse una vuelta Vengan de parte A lo crudo Miren lo que es Esta gente querida Miren lo que se ve Miren lo que se ve Ya terminé de comer Ahora nos vamos a dirigir A seguir grabando videos Que es lo que he terminado Aprovechando este día Para hacer Me quería relajar en la playa No se pudo Entonces me puse las pilas A trabajar Entonces Voy a seguir grabando videos Por alrededor de Miami Y les voy a ir Compartiendo un poquito De cómo es Toda esta zona Bueno El día de hoy fue Un día bastante pesado El vuelo tuvo como 10 o 15 cambios Cambios de puerta Cambios de horarios Se retrasó Por mucho Mucho tiempo Y ahora Estoy caminando Nuevamente Hacia otra puerta Porque se acaba de cambiar Nuevamente de puerta El vuelo Y vamos a ver Si es que Finalmente Si sale de esta puerta Vamos a ver Si finalmente Esta es la última vez Que camino De punta a punta Del aeropuerto Para intentar llegar A esta puerta Ya había estado antes En esta zona Del aeropuerto Donde está Ese señor Con las flechas Haciendo publicidad Entonces Nada Esperando poder irme a casa Ya mi vuelo Va a salir cerca A las 11 de la noche Supuestamente Y esa es la hora En la que yo ya Debería haber llegado Pero nada Vamos a ver Como es el propósito De todo este video Se trata de convertir La mala suerte En buena suerte Y justamente Tuvimos la mala suerte Mala suerte De llegar tarde El vuelo El vuelo se retrasó No pudimos llegar A nuestro destino Lo convertimos en Ok Nos quedamos en Miami Con noche de hotel gratis Comidas gratis Entonces Nos quedamos hasta la noche Aprovechamos al máximo Esta mala suerte Para tener un día en Miami Día de playita Supuestamente Pero cuando nos levantamos Resulta que el día Está lluvioso Está feo Y convertimos esa mala suerte En mucho trabajo Muy productivo Que básicamente Eso es lo que fue El día de hoy Con mucho trabajo Muy Pero que muy productivo Así que nada Vamos a ver Si podemos seguir Convirtiendo Esa mala suerte En buena suerte A lo largo del día El vuelo ya Debería haberse ido Hasta ahora Supuestamente Pero no Ha tenido tantos cambios A lo largo del día Ahora ya ni se molestaron En cambiar el horario Ya simplemente empezaron A abordar Ya es súper tarde Entonces Grupo 2, 3 y 4 Grupo 2, 3 y 4 Flight 24, 24 Y a Baltimore Bueno Grupo 2, 3 y 4 Entonces Mi grupo es el 8 Entonces tengo que esperar Pero ya Por fin Estamos empezando a abordar Finalmente ya estamos en el avión Ya nos vamos a Baltimore Así que Nos vamos Cuando lleguemos Por fin Bueno mi gente querida Ya finalmente llegamos a casa Es bastante Bastante tarde en la noche Estoy completamente muerto Este vendría a ser Mi cuartito Mira ahí está dominado Este vendría a ser Mi cuartito Donde voy a estar Sobreviviendo Estos próximos meses Así que nada Me tengo que ir a buscar Un colchón Que me dijeron Que había en el garaje Lo voy a ir a buscar Ahora mismo Acá hay un montón De colchones Esta SSS Realmente no sé Cuál es el mío Digamos Pero me voy a llevar Este creo yo El que está más accesible Me voy a llevar este Pero nada Realmente podría llevar Cualquiera de estos O no No sé realmente No me dijeron Nada acerca de eso Y nada Me voy a llevar el colchón Para dormir Cómodo De la vida A ver Este está bueno Ahora sí Ya estamos Oficialmente Instalados Ya Voy a echar así nomás Como está Y ya mañana Seguiré resolviendo Todo el tema De las frazadas Y todo lo demás Ya está Eso fue todo Por este mini video Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado O sufrido conmigo Comenten Compartan Suscríbanse Y seguime Para más videos así Arroba Alocroto En todas las redes